Bueno, Fran, primero felicitarte por el coraje para viajar que me le metiste y por la gran gira que al principio arrancaste medio complicado, ¿no? Sí, al principio costó mucho, me costó agarrar ritmo, sentirme en partidos, competencias, tenis, todo. Me llevo tres torneos, empecé a jugar un poco mejor y a partir de ahí sí fui para arriba y la verdad terminé muy bien, muy contento, jugando objetivos, así que me quedó muy positivo a la gira. El Challenger que ganás es un torneo que te sentiste jugando bien o por ahí no, y se te dio igual el resultado. No, no, ese fue el mejor Challenger que jugué sin dudas, la semana pasada había hecho semi, pero no había jugado bien, o sea, había hecho semi, jugando normal la verdad, hice el torneo arranqué de menos a más y fueron todos partidos durísimos igual, que me hubieran caído para cualquier lado, pero por supuesto estuve bien en cabeza y me pude sacar adelante. ¿Y ahora para dónde te vas? ¿Cómo sigue el año? Ahora el viernes nos vamos a Guayaquil con Wally. ¿Con Wally? Guayaquil. ¿Cómo lo Wally ahí? ¡Ah, Wally! ¿Cuál está? Foyaquil, Lima y Campinas hacemos, esos tres. Ah, buenísimo. Tres Challenger, sí. ¿Y recién estuviste entrenando con tu hermano? ¿Es duro eso? ¿Había tensión? Yo a veces filmaba y decía, los estoy poniendo nerviosos, ¿viste? ¿Me voy a ir? No, no, no te preocupes. Sí, sí, obvio. Jugamos un partido, los dos queríamos ganar, sin dudas, porque bueno, cuando nos jugamos entre nosotros dos nos queremos ganar a toda costa. ¿Para vos él es un jugador? Sí, obvio. O sea, no es tu hermano. No, no, encima no, nos queremos ganar, pero está bueno porque te simula una situación de partido que capaz en otro entrenamiento no sé si estás tan pronto a ganar o tan intenso que la verdad está buenísimo porque nos potencia a los dos. Y aparte para él yo pensaba también que, bueno, él ya es un jugadorazo, pero digo, vos sos un campeón de un Challenger y tiene una vara ahí, un tipo para entrenar que juega un huevo. Sí, sí, para los dos está buenísimo, nos ayuda a los dos, nos levanta el nivel, nos potencia, así que intentamos aprovecharlo siempre al máximo. Bueno, Fran, gracias por siempre bancarnos y seguir bancándonos. Gracias a ustedes. Cuando seas más grosso aún, danos bolas, porque siempre nos bancaste. Yo siempre doy bolas, así que gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.